Con el fin de verificar que se haga un buen uso del agua y esté la documentación en regla, instituciones de la ciudad junto a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS adelantan operativos de control en establecimientos de lavado de autos. Estamos realizando un control del recurso hídrico en los diferentes lavaderos en el momento del barrio Boston. El día de hoy queremos pues concientizar a las personas con el cuidado y el manejo de los recursos naturales, el agua particularmente, ya que la estamos usando para hacer el lavado de los vehículos y nos estamos dedicando a esta actividad. Alejandra Barajas, funcionaria de la CAS entrega recomendaciones a quienes trabajan en estos establecimientos. La idea y la recomendación que estamos dando el día de hoy es que el vertimiento final, independientemente que sea la fuente hídrica o alcantarillado público, cumpla con los parámetros físico-químicos según la resolución 631 del 2015. Es una jornada de concientización que se está haciendo a todos los usuarios a quienes estemos detectando que están haciendo tema de vertimiento y lavado de vehículos. Estos controles se continuarán haciendo en la ciudad en esta oportunidad se llevaron a cabo en el barrio Boston. Gracias. Gracias. Gracias.